¿Quién fue Pedro Figari? Un niño nos apunta con un arma de juguete. Así, las imágenes vienen del pasado a cuestionarnos. ¿Qué significa hoy la figura de Figari? ¿Un anciano venerable, seguido por un cortejo familiar inquieto y bullicioso? Como en sus pinturas, las personas entran en escena y conforman un friso. Pasan de largo. Hemos construido imágenes para tratar de entender al hombre. Fotógrafos, pintores y escultores interrogan al rostro de Figari buscando respuestas. Pedro Figari fue pintor, escritor, abogado, educador, filósofo, político. Su vida se desliza entre dos siglos. Su obra habla del pasado legendario y también de los problemas del presente. Pero su filosofía y su pintura no son comprendidas de inmediato. Es el portador de las ideas evolucionistas que caricaturiza un artista de los años 20. Es el joven promotor de las nuevas formas del arte. ¿Es el anciano de rostro adusto que aparece en los billetes? Su producción pictórica se torna intensa recién a los 60 años. Triunfa en Buenos Aires y en París a una edad en la que la gran mayoría de los hombres de su generación se han retirado de la escena pública. En Uruguay, en cambio, su pintura no se aprecia. Sus proyectos educativos han sido frustrados. Ha prevalecido una imagen seria de Figari. Un gesto de amargura en la boca tras la espesa barba del patriarca. Alguien que no nos mira de frente, sino de medio perfil, por sobre sus hombros, los brazos cruzados sobre el pecho. Alguien que sabe lo que quiere y parece dispuesto a defenderlo desde su propia atalaya. Figari no se vio a sí mismo de esa manera. En una decena de autorretratos que dibujó y pintó, no le faltó humor ni perspicacia. Se imaginó activo, rodeado de libros, con pinceles. Se estudió detenidamente, con picardía, como si analizara un rostro desconocido. ¡Cállate de libros, con pincelos, con pincelos! De la concentración. ¡Solway! 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 ¿Podremos recuperar la dimensión humana de Figari? ¿Al hacerlo no perderemos de vista la complejidad y la riqueza de su obra? Los artistas actuales reconocen su influencia, pero cuestionan la entronización histórica de su imagen. Pedro Figari no es un prócer. Un Figari dibujado con pelos humanos, con cabellos recogidos de distintas personas en una peluquería, nos ofrece una visión diferente del pintor. Otro habitado por una multitud de personas y de seres que revolotean en su imagen como en un campo abierto. Las imágenes nos ofrecen un espejo de nuestro tiempo. Las imágenes Habrá tantos Figari como personas estén dispuestas a indagar en su legado, en sus ideas de tradición, de modernidad, de fiesta, de pasión, de crítica social. ¿Quién fue Pedro Figari? La pregunta se renueva una y otra vez. Las respuestas están en su obra y en cada uno de nosotros. Las respuestas están en su obra y en cada uno de nosotros. Las respuestas están en su obra y en cada uno de nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.